Julius Cumbia Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en otra cama Vivir las estrellas desde su ventana No me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Si no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de este dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Este eres tú, mi bendición Que acaso no habías prometido Un eterno amor Balán Guerrero Balán Guerrero Yo te lo dije Esto sí es sabor Julius Cumbia Báilale Ese cachito bonito René y Miguel Ángel Siento el amor que estás ocultando Aunque tú lo niegues estás en mis labios Niña no te engañes Aunque despiertes en mis labios Aunque despiertes en otra cama Miren las estrellas desde su ventana No me mientas más Nunca me olvidaste Escucha bien tu corazón Escucha bien tu corazón Si no puedes callar esa voz ¿Qué ganas tú de este dolor? Si sufrimos igual tú y yo ¿Qué puede saber de amor? Si no está ya contigo en pasión Es que eres tú Mi bendición Que acaso no habías prometido Un eterno amor